...se ha encargado de hacer la compra. El presidente del comité de revocatoria en el Distrito de Morales, Armando Flores, dio a conocer que hace un mes iniciaron las coordinaciones para la compra del kit electoral que contiene los planillones para la recolección de firmas y poder solicitar la revocatoria del alcalde de Morales, Edilberto Peso Carmelo. Fue ayer por la noche que la OMP les hizo la entrega respectiva. El jueves darán a conocer él o los lugares donde los pobladores del Distrito de Morales podrán firmar los planillones. Para ello necesitan un aproximado de 3.900 firmas. Efectivamente, el día de ayer a nivel nacional ya salió a la venta el kit de revocatoria, pero nosotros adelantándonos a lo que podía pasar, hemos venido desde hace meses atrás, planificando nuestro trabajo y gracias a Dios nos está saliendo tal como lo hemos venido a la reunión planificando. El día de ayer se hizo la compra del kit electoral en la ciudad de Lima, entonces, motivo por el cual nosotros ya contamos con este kit a la mano y estamos ya empezando a trabajar en la recolección de firmas. ¿Cuántas firmas van a necesitar Morales para poder pasar este proceso y, bueno, posteriormente irse a las elecciones del 30? Aproximadamente estamos hablando de 3.800 a 3.900 firmas, ¿no? La cual nosotros pensamos sobrepasar porque desde hace buen tiempo nuestros conciudadanos moraninos han estado ya pidiéndonos el planillón para que ellos empiecen a firmar porque ellos están ansiosos ya de... ¿Hay mucha expectativa? Sí, hay bastante expectativa por donde nosotros caminamos, por donde los miembros del comité caminan, siempre son bien recibidos, siempre nos están pidiendo los planillones porque ya quieren empezar a firmar, entonces eso como que nos da ánimo nosotros para seguir trabajando. Hoy día lo tienen el kit, todo el planillón en manos, ¿a partir de cuándo ya van a salir o qué puntos estratégicos van a colocar para que las personas puedan...? Estamos viendo los puntos, estamos viendo el alquiler de un local para ahí centralizar todo nuestro equipo de trabajo a fin de que dar todas las facilidades a todos los ciudadanos moradinos que nos quieran apoyar. ¿Pero van a salir también por las calles? Definitivamente, sí, va a haber un personal que va a visitar casa por casa, vamos a poner en puntos estratégicos y nuestro local de campaña. Por otro lado, Armando Flores dijo que no tiene nada en contra del alcalde de Morales. Descartó tener algún interés político por el cual estaría buscando revocar a la autoridad de DIL. Dijo que se dieron cuenta que las cosas en Morales van mal y no hay más tiempo que esperar. Particularmente yo no tengo ningún interés, como Armando Flores no tengo ningún interés, el comité tampoco, simplemente en algún momento nosotros nos damos cuenta de que las cosas en nuestro distrito definitivamente están caminando mal. Yo creo que no podemos esperar cuatro años para que recién nos demos cuenta de que la elección que se ha hecho al señor preso Carmelo ha sido pues mal. Yo creo que ahorita estamos a tiempo de enmendar ese error y por eso es que nosotros estamos empezando a trabajar en la revocatoria. Hay muchas denuncias de corrupción, hay muchas denuncias de malos manejos dentro de la municipalidad. Entonces eso hace de que nosotros pongámonos a trabajar para tratar en lo posible de que las cosas nuevamente enrumben por un buen camino. Normalmente cuando estos tipos de hechos salen, los alcaldes que van a pasar este proceso salen a decir de que bueno son personas resentidas o los resentidos políticos. Yo no soy resentido, es primera vez que estoy en esto, entonces particularmente de mí no creo que podría decir eso porque uno no soy ningún resentido político, no he estado metido en política, es la primera vez como te vuelvo a decir, entonces yo creo que si esas cosas en algún momento el alcalde de peso Carmelo llegara a pronunciar, yo creo que estaría errado. El presidente del comité de revocatoria de Morales dijo que un año es más que suficiente para darse cuenta del trabajo de una autoridad. Creo que estaría errado, ¿no? Hace un año el frente de su gestión, ¿no se le puede dar más tiempo de oportunidad? Yo creo que en un año uno demuestra qué cosas se quiere hacer o qué cosas se hacen. Yo creo que un año es más que suficiente para demostrar la capacidad de gestión, la capacidad de trabajo. Entonces, esperar más tiempo yo creo que es esperar a que Morales se siga retrasando en lo que nosotros como conciudadanos moralinos queremos que siga el progreso. ¿Se conoce a quién podría reemplazar el caso de dar la revocatoria? Sí, tengo entendido de que está el señor Meléndez, creo que es el señor Hugo Meléndez, algo así, es el que debe estar en todo caso asumiendo las posibilidades que podría asumir el cargo de alcalde.